I already know my sister Alfonso Cuarón subió tres veces al escenario a recoger premios México se llevó por primera vez el Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa Cuarón abraza a Yalitza Aparicio tras ganar el Oscar a Mejor Fotografía Foto, Kevin Winter, Getty y Machís Los Ángeles Roma no ganó el Oscar a Mejor Película, pero igualmente hizo historia La película más personal de Alfonso Cuarón, en la que retrata la sociedad mexicana de los años 70 a través de los ojos de la empleada del hogar que trabajó por años en la propia casa de su familia En el barrio de la Roma de la capital, se convirtió en el primer film de México en ganar el Oscar a Mejor Película en Habla No Inglesa Además Cuarón ganó el premio a Mejor Director por segunda vez tras haberlo hecho en 2014 por Gravity y también a Mejor Fotografía En su discurso tras recoger su tercer premio de la noche, el de dirección, agradeció a Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro, entre otros y a continuación, leyendo de un papel, rompió una lanza por las trabajadoras domésticas sin derechos laborales, olvidadas, en la historia del cine Agradeció a la Academia por premiar una película sobre esa temática Muchas gracias Alivo, muchas gracias a mi familia, muchas gracias México, añadió el cineasta Antes Cuarón ya había subido al escenario del Dolby Theater Tras recoger el premio a Mejor Película de Habla No Inglesa Cuarón aseguró en su discurso que creció viendo películas extranjeras como Citizen Kane, Jaws, Rashomon, The Godfather, About the Souffle, lo que levantó las risas entre el público Tan solo un día antes, tras recibir un premio similar en los premios Spirit Awards del cine independiente, el director mexicano de 57 años aseguró que esperaba que en unos años estos premios a películas extranjeras fueran innecesarios Después de la gala, en la sala de prensa, Cuarón incidió en la importancia de México en esta película Este es un film mexicano, pertenece a México El 95% de quienes trabajaron en la película son mexicanos, el 100% del elenco es mexicano La historia, el tema, el paisaje, todo es mexicano Yo no estaría aquí si no fuera por México Cuarón recibió la estatuilla dorada en esa categoría de manos de Javier Bardem Que presentó el premio completamente en español con subtítulos en inglés en la señal de televisión Algo que no había ocurrido nunca en la presentación de un premio Oscar No hay frontera ni muros que frenen el ingenio y el talento En cada región del mundo hay historias que nos conmueven y en esta edición celebramos la excelencia y la importancia de la cultura y el idioma de diferentes países Dijo el actor español sobre el escenario Minutos antes Cuarón ya había recogido otra estatuilla histórica a mejor fotografía También por Roma, para convertirse en el primer director nominado en ganar en esta categoría en la historia de los Oscars Habitualmente el cineasta mexicano confía la cámara a su colaborador habitual Emanuel Lubesky Ganador de tres Oscars en esta categoría Pero esta vez fue el mismo quien se encargó de la fotografía del film que también produjo, escribió y dirigió En esta noche histórica para el cine mexicano, dos actrices de este país aspiraban al Oscar por Roma Yalicha Aparicio La sensación de esta temporada de premios Disfrutó junto a su madre de una noche mágica como primera mujer indígena nominada a Mejor Actriz Pero no pudo llevarse la estatuilla, que recayó en la inglesa Olivia Colman por The Favourite En lo que fue la gran sorpresa de la noche Ya que se esperaba que el premio fuera, por fin para Glenn Close La actriz con más nominaciones 7 sin haber ganado el premio Por su parte, Marina de Tavira peleaba con su papel de madre en Roma Por el premio a Mejor Actriz de Reparto, que fue el primero de la noche en entregarse Pero la estatuilla fue en esta ocasión para la favorita, Regina King Que logró el Oscar en la que era su primera nominación Roma, aspiraba también a Mejor Diseño de Producción Premio que ganó, Black Panther Mejor Mezcla de Sonido Mejor Edición de Sonido Ambos fueron a parar a, Bohemian Rhapsody Y Mejor Guión Original que recayó en Green Book Fue precisamente, Green Book El fin que se llevó el premio principal de la gala Mejor Película Especial Premios Oscars ¡Suscríbete al canal!